Yo dejaba todo, yo te llego para que se que te perdonó Con tu cuerpo me protegía el mundo, yo quiero vivir contigo en este mundo Ay, 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 me pide el sol, que me llego y me son mis patas Es contra el que hay de vida, mamá, ay, ay, me pide el sol Ay, 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 me pide el sol, que me llego y me matas Como yo sé, yo me llego y me llego y me llego y me llego Si tú me llego y me llego y me llego A total de cinco veces nos menc Cassio El hito, el trembo y me llego y me llego y niet El hito, el hito, el hito, en el hito ¡Gracias!